Miren, para que aprecien más de cerca, este es el puente pues que destruye Rambo en la película de La Misión. Aquí ya se alcanza a mirar un poquito mejor. Es un puente muy, pero muy famoso. Así que para que lo conozcan, pues parte de la historia de esta gran película de Rambo La Misión. Mi gente bonita, estamos en el lugar exacto donde se grabó, donde se grabó pues la película de Rambo. Exactamente donde se destruye el puente, donde se destruyen los tres jeeps, donde van los helicópteros. Miren nomás, aquí está el agua. Miren qué bonita se ve el agua donde se desarrolla toda esta escena. Es una chulada y allá está el puente. Ahorita vamos a platicar con la persona que participó. Hombre, este puente es súper, pero súper famoso. Aquí exactamente pues, ahorita les vamos a explicar todos los detalles de la película. Pero miren nada más, este es el panorama, toda la película se llevó a cabo aquí en el estado de Guerrero. ¿Su nombre cuál es? Víctor Castañón. Víctor Castañón, nuestro amigo Rafael. Rafael Reyes, usted miró la película, usted es fanático de Rambo. Toda la gente que tiene 30, 40, 50, 60, 70 años, vieron una de las películas más taquilleras. Supuestamente la película fue en Afganistán, pero no. Fue acá en el estado de Guerrero. ¿En qué partes de Guerrero se grabó la película? En el municipio de Juan R. Escudero. Sí. Y el 30, Trespalo, Coyuca y en Agua Blanca. Bueno, ¿cuál es la escena donde salen los helicópteros aquí volando, amigazo? Bueno, dice el señor que es acá, es aquí, en esta parte, ¿no? Dice usted. Sí, en esta parte, aquí arriba, en los cerros estos. En los cerros es donde salen volando los... ¿A qué tumbaron al... ¿Al muñeco? Ajá. Entre Tepehuaje y Omiclán. Entre Tepehuaje y Omiclán. Ok. Bueno, platíquenos un poquito, amigazo. Este, aquí también, allá atrás del puente, ahí estaban los cañaverales también. Ajá, y las casitas. Que se construyeron y que fueron destruidas por el mismo Rambo. Por el mismo Rambo, miren nomás. Allí en la parte de atrás del puente, ahí estaban los cañaverales. Ahí es también donde, este, se quemaban los soldados, ¿verdad? Sí, es cierto. Ajá, pues qué bonito lugar, qué bonito escenario donde se llevó esta gran película de fama internacional que se miró por todo el mundo. O sea, y aquí en Guerrero fue el escenario principal. Pero cuéntenos, ¿cómo era Rambo con la gente, con ustedes, a la gente del pueblo? ¿Cómo le fue? No, fue muy amable el personaje. Se portó bien con todas las personas, todos los trabajadores. Ajá. Y este, les daba todo gratis, lo que es refresco, aguas, comida. ¿Todo gratis? Todo gratis. ¡Wow! Desayuno también. Desayuno también. Dice que para allá está el árbol donde... Sí, de ahí la puedes, ahí son unos árboles que están remuditos nomás y lo puedes tomar. O sea, que está el árbol donde... Donde tiraba. Donde tiraba con las flechas. Ese árbol, ¿cómo se llama? Árbol de... Brasil. Árbol de Brasil. Ok. Este, ¿a qué hora se grababan las escenas? ¿En qué año se grabó todo esto? En 1985. 1985, entre las 1 y 4 de la tarde se grababan las escenas. ¿En qué mes más o menos se grabó la película? Entre diciembre y enero. Diciembre y enero. Como cuántas personas andaban, usted, ¿cuál era su función? De áreas verdes. Ajá. Estaba encargado de la gente de áreas verdes. Ya era lo que era mi trabajo. Pues qué bonito, la verdad, este, que mucha gente, mucha gente cuando se grababan, se grababan... ¿Cuántas veces se grabó la escena de que se destruyó el puente y que se destruyó el... Tres veces. Tres veces. Y que venía mucha gente de los... De los pueblos cercanos a ver la escena, cómo se grababan. Los cañaverales estaban cerquita del puente, ¿no? Sí, estaban. Ahí estaban. Y la choza. Y la choza. Oiga, perdón, perdón, miren. Esto, esto también sale en una de las chozas, ¿no? Sale también esta, la canasta. Esta la ocupamos para atrapar el langostino de aquí del río. ¿De aquí del río? Pero esto también sale en las chozas, ahí en la película de Rambo. Está colgada. Qué bonito, qué bonito. Este, Rambo convivía con toda la gente del pueblo. Él llegaba, se quedaba aquí, o en dónde se quedaba Rambo. En la noche se iba a Acapulco. Ajá. Ahí era donde se quedaba. Dónde se quedaba a dormir. Y este, ¿cuántos Rambos había? Dos. Dos. ¿El bueno y el malo? El bueno, el original y el doble. Ajá. Y este, ¿quién hacía las escenas difíciles? Pues las escenas más difíciles, la hacía el doble. Ajá. Delgado, polla, que estaba más. Más portachón. Más portachón. Oiga, pero ¿quién no quiso ser Rambo cuando era niño al ver la película? ¿Quién no quería traer este, su arco, su flecha? ¿Quién no traía, quería traer su cinta, su cabello largo? Eso se puso como de moda también. Inclusive yo me acuerdo que hasta hubo caricaturas de Rambo. No, pero hasta la vez las pasan. Sí, las pasan. Sí, las pasan. Una de las películas que tuvo, todo el tiempo tuvo pura guerra. No hubo nada de descanso. Sí. No hubo nada. Oiga, y usted mira la película, ha visto la película últimamente de Rambo. ¿Y qué siente? ¿Qué siente, amigas? No, porque sentimos que nosotros ahí trabajamos. Ok. Oiga, ese puente lo... Me preguntan, mi amigo. Oye, ¿cuándo grabe el imagen de Rambo? ¿Quién sabe? ¿Ya no? ¿Ya se jubiló? Ya se jubiló. Ya se jubiló. Pues qué bonito para que la gente sepa dónde están los escenarios donde se graban las películas. Visitamos el lugar donde se grabó la película de Rambo y está aquí en el hermoso estado de Guerrero. Saludos a toda, toda la gente guerrerense. Sí, aquí donde se quemó el puente, donde lo tumbó. Pues que donde tumbó los árboles. Aquí destruyeron los kits. Destruyó el cañabral y destruyó todas las casitas, las chozas. Todas las... Aquí mató un gallo. Mató el gallo, también tiró la alazangra ahí por el camino. Y los soldados lo siguieron. Lo siguieron. Pero se le escapa, ¿eh? Se le escapa por una escalera que se hicieron a dar a las casitas. Ah, ok. Y ahí se le escapa y se sube al Bracel y de ahí, ahí lo está. ¿Usted no le entró de extra? No, no, no. Yo iba a trabajar en la escena. Esa escena de una laguna, la que hicieron un tres palo, ahí la iban a hacer aquí. Pero lo que pasa es que se cayó una compuerta y el río se bajó. Ya no se pudo andar con el motor. Porque yo también a veces le prestaba un motor para andar aquí pescando. Oiga, este, ¿cuántos meses duró trabajando usted aquí? Tres meses y medio. Tres meses y medio. Se cuajó, se alivianó entonces. Agarró buena feria. Estuvo bien pagado todos los que... ¿Todo el mundo extraña a Rambo entonces? Todos quisieran que volviera más a venir. Que se vuelva a hacer la película. Que le daban un pavo bien grande, ¿no? Y en la comida, ¿qué le daban a todos? A todos le daban comida, a todos. A todos los que estaban aquí le daban de comida. Le digo, se llenaban nomás con el puro... La sopa. La pura sopa. O sea, primero servían la sopa, luego servían el platillo fuerte. Y luego también servían el postre. Así es. Y la gente no está acostumbrada a comer así aquí. No, la comida esa se la echaba en sustanate. Y vámonos. Saludos a mis amigos Los Alegres del Barranco. Muchas gracias. Pues gracias, amigazo. Qué bonito llevarle. Amigo Rafael Reyes, síganlo. Compositor, muy buenas canciones. Y bueno, pues estuvimos aquí. Aquí se grabó la película de Rambo. Y somos privilegiados en mostrarles este bonito lugar. Muchas gracias, jefe. Bendiciones. Saludos, Ariadna. Gracias. Saludos. Este puente se llama el Puente Omitlán. Y es el que sale pues en la película de Rambo. Es el que lo destruyen junto con los jeeps. Así que todos a mirar la película de Rambo. La cual se desarrolló aquí en el hermoso estado de Guerrero. Mi gente bonita. Tenemos que Федas. Soy Interior. Y. Y, sin embargo,